Hay veces que fantaseo con poder responder a personas que no me conocen. Aunque bueno, esta persona de aquí, hola, aquí tenemos a Josep Borrey, ¿vale? No me conoce, pero me crucé un par de veces con él, ¿vale? Yo en el 2011 viví dos meses en Florencia, estuve como realizando una investigación para mi tesis doctoral, me lo pagué de mi bolsillo porque tenía una beca, pero esa beca me la quitaron por los temas de los recortes económicos. Y esta persona era el director del Instituto Europeo de Florencia, ¿vale? Y bueno, esta persona, si no la conocéis, ¿vale? Aquí la gente joven que me sigue en el canal o las personas de otros países, pues bueno. Es un político español, catalán, ha sido ministro en distintos gobiernos socialistas. En más de una ocasión. Y también ha ocupado cargos de importancia en la Unión Europea. De hecho, ahora mismo es, os lo voy a poner porque es un nombre así un poco raro. Es alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Es una especie de ministro de exteriores de la Unión Europea. Es decir, es como el portavoz o la voz de la Unión Europea, pues cuando tiene que hablar de algo. Por ejemplo, últimamente ha salido bastante en televisión debido a la guerra de Ucrania. Y hace un par de días, de hecho hace dos días más o menos, dos, tres días, a lo mejor un poco más. Bueno, no lo sé. Entonces, salió hablando porque no sé si sabéis que hay un tribunal, la Corte Penal Internacional, que ha emitido una orden de detención contra Vladimir Putin, digamos, por delitos de genocidio, de lesa humanidad. Es decir, todo justificable, ok, pero muchas veces vemos una noticia, vemos un titular y simplemente pues asentimos con la cabeza o decimos, ay, qué bien, ay, qué interesante. Pero aquí este titular me dio bastante rabia, ¿no? Porque fueron unas declaraciones de Borrell que decía que, pues, celebra la orden de detención de la Corte Penal Internacional y decía que Putin será arrestado en más de 130 países, ¿no? Pero, claro, esto es muy matizable. Es decir, pues, entonces, claro, tú aquí piensas y dices, ¡buah, Putin, madre mía! Está acorralado, Vladimir Putin está acorralado. Madre mía, qué bien, qué buena noticia y tal. Pues no, no, no. ¿Vale? Es decir, esto es un titular, es una declaración sensacionalista, partidista. Bueno, a ver, partidista tampoco, me he equivocado de palabra. Pero lo que quería decir es, bueno, que sí, eso, pues, que no tiene sentido, así de claro. Es decir, yo, una persona a la que me conocí un par de veces, que, por cierto, hubo una vez que le saludé y creo que ni me miró a la cara para decir, oye, perdona, ¿eh? Pero, bueno, entonces, Josep Burrey, ¿vale? Lo que dice, dice, si Putin viaja, ¿vale? Es decir, no es lo mismo decir, será arrestado, que dice, si Putin viaja, aquí ya lo pones en condicional, ¿no? Si Putin viaja a uno de los más de 130 países que han firmado el tratado, debería ser inmediatamente arrestado, ¿vale? Y dice, es algo que debe ser tomado en consideración. Podemos negociar lo que queramos, pero esta decisión está ahí, ¿no? Como decir, ¿no? Es como, no sé, es que es todo tan absurdo, no sé. Es como si, no sé, como si dijésemos, no sé, que sé, ahora mismo es que no se me ocurre nada, ¿no? Es para decir, no sé, cuando yo digo a un alumno, ¿no? Yo te podría suspender si me diese la gana, ¿no? Pero, bueno, también es verdad que yo como de poder puedo, ¿no? Pero otra cosa es que se vaya a hacer. Entonces, aquí es un poco ese mismo día. Lo que me movió es buscar este tribunal, la Corte Penal Internacional, y ver los estados miembros que son, ¿no? A ver, aquí, no sé si está por aquí la leyenda, un segundo. Os la pongo para que la veáis bien, ¿vale? Entonces, ¿vale? Color verde son estados miembros, ¿vale? Estados miembros que han firmado y han ratificado el tratado. ¿Qué diferencia hay entre firmar y ratificar? Es como cuando tú ratificas, como que tú confirmas, ¿vale? Que este tratado, pues, está en vigor, ¿vale? Entra en vigor. ¿Qué pasa? Que muchas veces los gobiernos firman un tratado, pero debe ser ratificado, la mayoría de las veces, por el Parlamento. Muchas veces, si no tienes una mayoría suficiente en el Parlamento, no te lo ratifican, ¿vale? Esto se llama división de poderes, ¿vale? Hola, aquí, alumnos míos. Entonces, aquí vamos a fijarnos los de color verde, no, porque estos, digamos, que aquí Putin, si viaja a uno de los países verdes, ahora luego veremos, ¿no?, en detalle, dónde no debería viajar ni de coña, porque ahí, en el momento en el que pise suelo de ese país, la orden de detención internacional se haría efectiva, ¿vale? Luego, hay países que han firmado, pero no lo han ratificado. Entonces, bueno, digamos que aquí tengo yo como una duda, ¿no? Pero como no ha sido ratificado, yo creo que le daría la razón a Putin, ¿no? Es como, hay como un limbo jurídico, pero bueno. Luego, en color así morado, estados miembros que, subsequently, bueno, que es como que han retirado, o sea, como que ya no pertenecen, ¿no?, a este conjunto de países. Entonces, ahí también estaría tranquilo. Países que han firmado, pero se han retirado, ¿vale? Es decir, como que han retirado como su firma, ¿vale? Y, digamos que, y luego ya en rojo son los que no son estados, que no han firmado nada. Y aquí, digamos que los que están en color rojo serían un poco los estados seguros, ¿vale? Es decir, pues para no caer en problemas y meterse en líos, pues sería, hablando claro, países verdes, no pongas un pie, ¿vale? Y los países rojos, pues no pasa nada. Puedes pasearte, puedes ir de vacaciones y tal, ¿vale? Entonces, así rápidamente, ¿vale? Pues aquí tendríamos países en los que Putin no estaría seguro. Fijaos, toda Europa, ¿vale? Mónaco no lo ha ratificado, el Vaticano tampoco, pero bueno, no me lo veo yo, ¿vale? Fijaos, ¿no? Eso que sale mucho en las noticias, que muchos y muchas sabéis, ¿no? Que Bielorrusia es el principal aliado de Vladimir Putin, o sea, por eso puede entrar en Bielorrusia sin ningún problema. Ucrania es curioso, ¿no? Que es miembro, pero no lo ha ratificado. De hecho, Putin puso un pie el otro día. Estuvo en Donest. Entonces, lo que pasa es que es una región controlada por Rusia, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos. Entonces, pues fijaos, ¿no? Toda Europa no podría entrar, incluso no podría entrar en Serbia, que en Serbia es como un país, bueno, más o menos amigo, ¿vale? También la mayoría de países de Estados Unidos, perdón, de América, un poco pues con algunas excepciones, por ejemplo, Nicaragua, la excepción también de Cuba. Estados Unidos es como que no pertenece a esto, es decir, formó parte, pero ahora es como que se ha retirado, pero yo no aconsejaría a Vladimir Putin entrar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, fijaos que, bueno, la mayoría de países de África, digamos que sí que lo han ratificado, pero por ejemplo, tenemos que sí que podría entrar en Ruanda sin ningún problema, podría entrar en Sudán del Sur, podría entrar en Etiopía, en Somalia, en Mauritania, en Togo, si no me equivoco, en países, a ver, a ver, sí, en Guinea Ecuatorial. Pues que podría, ¿no? Si le gusta hablar castellano, pues puede, aquí podría entrar también, en Arabia Saudí, en Irak, también, en Turquía, curioso, ¿no? Turquía, pues es uno de los principales aliados de la Unión Europea para otras cosas, pero bueno, también podría entrar en Azerbaiyán. En Georgia, no, Georgia es enemigo mortal de Rusia, de hecho Rusia ya le ha quitado una parte del territorio, y fijaos en la mayoría de los tanis, ¿no? En algunos, ¿no? Podría entrar en Uzbekistán, si no me equivoco, no, perdona, este sería Turmenistán, perdón, Uzbekistán está en amarillo, en Kazajstán también podría entrar, en Pakistán, en la India, Nepal, China, ¿vale? China, el otro día estuvo el presidente chino, en Rusia, por ejemplo, digamos, aquí también podría entrar en Myanmar, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, ¿vale? Y bueno, luego habría otros con dudas, aquí es el, por ejemplo, Filipinas, que es el único así, que está así, como en un limbo así, en Cuba también podría entrar, bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿vale? Pero bueno, si os dais cuenta, pues ahora mismo, ¿no? Con toda la gravedad que implica la guerra, una guerra de Ucrania, pero bueno, con esta ley, pues bueno, se puede hacer un poco como de humor también, con Vladimir Putin, es para decir que, bueno, pues Putin ahora mismo está un poco mal, ¿no? Porque, bueno, si quiere hacer turismo, bueno, tiene China, China es un sitio maravilloso, tiene la India, no sé, Pakistán, Indonesia, ¿no? Puede ir a Bali, si le da la gana, por ejemplo, ¿no? Puede ir a Togo, incluso, no sé, puede ir a, no sé, muchos países, pero si os dais cuenta, es como que han limitado sus movimientos, pero tampoco es que él tenga especial interés en salir de Rusia, ¿vale? Es decir, puede ser un, esto, un genocida, una persona despiadada, una de las personas más odiadas ahora mismo en la esfera internacional y aún así ser inteligente, o sea, Putin no es tonto, ¿vale? Pues eso, simplemente era eso, era pues para decirle, señor Burrey, ¿vale? No, no, o sea, eso es pues para hacerse ahí el guay, para, eh, te sé qué, ah, mira, un éxito, tal, un éxito de qué, nada, fuera, venga, hasta luego, te vaya bien.